Oración Espiritual Grandísimo y piadoso Padre San Antonio de Padua Que gracias a tu compasión y cooperación con nosotros, los seres humanos Ayudaste a nuestro Señor Jesús Promulgando ante sus hijos todas sus sabias palabras Ruego por tu intercesión para que me ayudes a encontrar mi camino Para que busques por mí, mis objetos perdidos Tú que todo lo ves Esta vez vengo a suplicarte un poco de piedad y misericordia Para que me ayudes a encontrar algunas cosas que he perdido Te ruego y suplico por tu ayuda Y con toda la fe del mundo hago esta poderosa oración ante ti Para que puedas escuchar mis plegarias Y ayudarme en esta tortuosa búsqueda Que me ha desanimado y debilitado Por estos motivos vengo ante tu presencia Pues necesito que me ayudes a entender los motivos Por los que carezco de atención Ayúdame a no olvidar y siempre recordar Porque las cosas importantes he de cuidar y valorar Y a mis amigos y familiares también valorar Oh, piadoso San Antonio Ten piedad de mí A ti, Santo Patrono Te ruego escuches mis súplicas Y me guíes por los caminos de la paciencia Y cuidado para con mi vida Y mis pertenencias Así como al bienestar de los que me rodean Amén Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!